en el vídeo anterior te contaba que no solamente somos un signo solar sino toda una carta natal así que ahora te voy a contar de forma simplificada cada complemento de ella el ascendente es el yo externo lo que muestro hacia los demás el descendente es lo que reprimo o rechazo lo que creo que no soy la luna habla de los sentimientos como los expresamos o no y el sol son las características principales de nuestra personalidad júpiter es nuestra suerte y como experimentamos la fortuna plutón es la motivación personal para saber si nos alejamos o volvemos a nuestra esencia neptuno es nuestra voluntad de trascender y mercurio es el planeta de la comunicación saturno son las responsabilidades y los que nos auto exigimos a nosotros mismos y venus habla del deseo y la sexualidad marte es nuestro espíritu de lucha como enfrentamos la vida urano es el planeta de la revolución de las ideas no convencionales y el medio cielo representa nuestros deseos a concretar si te gustó el vídeo dale like compartir y suscribirte y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales